Yajaira Alisea es la terapeuta respiratoria que trató a los dos primeros pacientes de COVID-19 hospitalizados en Puerto Rico y este martes se convirtió en la primera persona de este territorio estadounidense en recibir la vacuna contra el virus. Porque eso es lo que queremos, que esta pandemia termine, que salgamos de este encierro que tenemos, de esta lucha que tenemos todos los personales de la salud, de verdad que es orgullosa. Los primeros en la fila para ser vacunados son los trabajadores de la salud, seguidos por agentes de la policía, empleados del Departamento de Educación y otros trabajadores considerados esenciales. Continuarán con la población que sufre enfermedades preexistentes. La vacuna fue recibida con mucha expectativa. Yo espero que con esta vacuna las cosas se empiecen a normalizar, que se acabe el encerramiento y la depresión y todos los problemas que está teniendo, porque no solamente trae el riesgo de todas las cosas que da el COVID, sino todo lo psicológico y todos los efectos que causa aparte. La población se muestra escéptica ya que uno de los retos es transportar y almacenar la vacuna, que debe permanecer a menos 70 grados Celsius. Y la compañía eléctrica de la isla todavía lucha contra las interrupciones de energía después de que el huracán María azotara a Puerto Rico hace tres años. Para lograr el objetivo, la Guardia Nacional estadounidense adquirió cuatro congeladores especiales para almacenar 300.000 dosis en cada uno. Se espera que el proceso de vacunación continúe hasta mediados del 2021, con el objetivo de que el gobierno inmunice al 70% de la población de Puerto Rico.